Toda la gente con las manos bien arriba Estoy llorando por ti Mi corazón te está extrañando ¿Y quién serán tus labios y tus ojos? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus tiernos besos? ¿Dónde están tus promesas de amor? Ese amor, ese amor que se fue Sin decir, sin decirme adiós ¿Dónde están tus tiernos besos? ¿Dónde están tus promesas de amor? Ese amor, ese amor que se fue Que se fue sin decirme adiós ¿Dónde están tus besos? ¿Dónde está tu amor? Corazón serrano Estoy llorando por ti Mi corazón te está extrañando ¿Y quién serán tus labios y tus ojos? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus tiernos besos? ¿Dónde están tus promesas de amor? Ese amor, ese amor, ese amor que se fue Sin decir, sin decirme adiós ¿Dónde están tus besos? ¿Dónde están tus promesas de amor? Ese amor, ese amor que se fue Que se fue sin decirme adiós ¿Dónde están tus promesas de amor? ¿Dónde están tus promesas de amor? ¿Dónde están tus promesas de amor? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus promesas de amor?